El segundo semestre de 2018 tiene una gran importancia para el futuro de la Universidad Nacional de Colombia. En este periodo formularemos el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, el Plan de Acción Institucional y los planes de acción de las nueve sedes de la universidad en el territorio nacional. Además, sentaremos las bases para la formulación del Plan Estratégico Institucional, que será la guía para el desarrollo de la universidad desde el año 2019 hasta el año 2030. El Acuerdo 238 de 2017, Régimen de Planeación y Evaluación Permanente de Resultados, establece que estos planes son instrumentos del sistema de planeación de la universidad que orientan y facilitan el ejercicio de la planeación institucional. Mientras que el Plan Estratégico Institucional constituye la visión, las políticas, los ejes estratégicos, los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo institucional en el largo plazo. El Plan Global de Desarrollo será el instrumento de concreción de dicho plan en cada uno de los periodos de gestión rectoral. El Plan Global de Desarrollo, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, es el plan estratégico que orientará el desarrollo de la universidad definiendo los principales campos de acción durante los próximos tres años. La formulación del Plan Global de Desarrollo es un proceso en el que participa toda la comunidad universitaria. Para facilitar el acceso a la información y la retroalimentación del proceso, se ha dispuesto la dirección web play2030.unal.edu.co, en la que podrán consultarse documentos de gran importancia para debatir sobre el futuro de la universidad. Además, a través de la Plataforma de Innovación Abierta, Uninnova, la comunidad universitaria podrá participar en la identificación de retos y en la ideación y co-creación de soluciones que enriquezcan este proceso de construcción colectiva. Según lo estipulado en la Resolución 910 de 2018 de Rectoría, en el segundo semestre de 2018 se realizarán los claustros, las colegiaturas como fase previa a la formulación del Plan Global de Desarrollo. El claustro es un espacio de reunión y discusión académica. Existen claustros universitarios de profesores que se realizan a nivel de unidad académica básica, instituto de investigación y centro de sede, y los claustros universitarios de estudiantes que se realizan a nivel del área curricular. Con base en los resultados de los anteriores espacios de discusión, se realizan los claustros de facultad en los que participan los profesores y estudiantes delegados. Las sedes de presencia nacional designan un delegado de los profesores y un delegado de los estudiantes, para que se hagan presentes en un encuentro posterior a nivel intercedes. El 11 de septiembre se realizarán los claustros de profesores por unidad académica básica, institutos de investigación de sede y centros de sede, así como los claustros de estudiantes por área curricular. El 26 de septiembre se realizarán los claustros de profesores y estudiantes por facultad. Las colegiaturas de sede constituyen otro importante espacio de reunión y discusión académica. Allí participan los delegados de los estudiantes designados por cada claustro de facultad y los delegados de los claustros universitarios de profesores agrupados por áreas del conocimiento. En las colegiaturas de sede se designan a su vez los delegados para un gran encuentro de intercedes a nivel nacional. Las colegiaturas de sede se realizarán el 10 y el 11 de octubre. El 24 y 25 de octubre se realizará el encuentro intercedes. Simultáneamente, durante los meses de septiembre y octubre, se coordinarán mesas de trabajo dirigidas al personal administrativo, a los egresados y a los pensionados. De estas actividades se derivan documentos que constituyen un insumo importante para la formulación del Plan Global de Desarrollo y que permiten empezar a plantear el Plan de Acción Institucional y los respectivos planes de acción de las sedes. El documento resultante de este proceso es el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, que será presentado ante el Consejo Académico y luego ante el Consejo Superior Universitario, ente encargado de darle su aprobación. Durante el 2018, también abrirán espacios que permitan delimitar y debatir los grandes temas estratégicos de la universidad a largo plazo con miras a la construcción del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2030. La consulta temática A Pensar 2030 busca establecer la visión, los objetivos estratégicos y las principales metas para un horizonte a 12 años desde la perspectiva de las sedes de presencia nacional, los institutos y los departamentos de la Universidad Nacional. La formulación de estos planes debe ser el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que esperamos contar con la participación de toda la comunidad universitaria y de la sociedad colombiana en general. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación.